Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Y dice, ay, yo soy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Esto es otro swing, oye, dulin, dulin, tundin Yo nunca me he puesto así, que fue lo que me le chan al wiki Te pica tanto lo que yo tengo Usted es en KJ y yo contento, ay, bendito Tú te en alta, claro, que bebiste Y es que tú eres sordo, pero bueno Tú te en alta, claro, que bebiste Y el coro dice, ay, yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Yo soy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Soy a guana que Yo, yo, yo soy a guana que Soy a guana que, 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 que Tengo a Sara Ortega y Alicia Pepe, no sé si lo dije bien Tengo Audi porque la Porsche cayen Soñé que el mal era de Romo Cuando se hundió la barca Tú, tú, tú te en alta Pues claro, que bebiste Y el último coro dice, ay, yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Yo soy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Soy a guana que Ok, ok, que lo va Ahora a mí me dio pa' improvisar Yo quería tirarme pa' allá como una zaruma Y que me arropo los mozaritas y él le espuma Una vaina bacanibiri Tiene que entender mi pana Tú sabes que soy lo kibiri Ahora mismo estoy aquí No estoy adentro Pero las fotos se están bañando por mí Mírala allá donde están Tiene que entender mi pana Tú sabes que soy un matatán Yo lo quiero a ustedes O sea, todito no queremos Y tabo en vivo en telemicro Por detremos extremo Eso es lo que hay Eso no es que va a ir Tú, speed, iriguando la hay Tú sabes que en verdad Tú sabes que soy realista Y otra vez lo soberano Mozarita Claro, claro, claro Mozarita Lo que pasa es que no escribo Todo lo que llego y voy en vivo Por ustedes ya yo llevo cinco años consecutivos Por eso es que tengo mi proyecto Me tiro pa' la oficina Como lo hizo el sujeto Oigan, que lo que es Esto es una vaina Pa' ganar Baje clasificación Para todos ustedes Para todo tipo de público Y nos fuimos con la segunda vocal Es que en la vida solo hay que tener fe ¡Vamos! 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 ¡Vamos!